¿Dónde estamos? Uy, carne fresca para el asador. No le prestes atención. Es tierno, pero está... Tiene que haber un modo de salir. Nadie puede escapar. Es el dulce alivio de la muerte. ¡Ay, perfecto! ¡Otro psicópata! ¡Mis tropas! ¡Kumpas! ¡Kumpas! ¡Y lo que sean ustedes! ¡Destruirá el reino champiñón! Bowser está por llegar. No tengo miedo. Haré cualquier cosa por mi hermano. Verás que lo salvaremos. ¡Sí! ¡Fuego! ¡Ok, tú lo pediste! ¡Es divertido! ¡Y... ¡Vamos! ¡Ataque! Llegó su final. ¡Vamos! ¡Por que?! ¡Oh! Gracias.